La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena amigos. Hoy en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos 14 al 20, encontramos nosotros ese acontecimiento importantísimo de la última cena, en el que nosotros vivimos y experimentamos a través de cada Eucaristía. Hoy estamos celebrando el Día de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Y en ese ministerio, en ese ejercicio del sacerdocio de Jesús, encontramos nosotros la plenitud del servicio. El sacerdocio significa servicio. Quien es sacerdote es servidor. Y todos nosotros, tanto nosotros como sacerdotes, ejercemos un ministerio sacerdotal, y nosotros como bautizados también tenemos un sacerdocio que se llama el sacerdocio común de los fieles. Es decir, que todos estamos llamados a cumplir un servicio, a ejercer ese ministerio del servicio donde quiera que nosotros vamos. En el sacrificio eucarístico, Jesús se presenta o se representa, se muestra como sacerdote, víctima y altar. Es decir, Jesús, lo que en la antigua alianza cumplía la función, tres cosas por aparte, había un altar, había un sacrificio, y había también un sacerdote que ofrecía el sacrificio. Jesús hoy se convierte en ese sumo sacerdote. Por eso celebramos ese día, Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Así que aquí, en el sacrificio de Jesús en la cruz, se conjuga, se consuma la plenitud. Jesucristo es víctima, Jesucristo es sacerdote, y Jesucristo también es el mismo altar. En cada eucaristía nosotros vivimos esta experiencia hermosa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos llamados a vivir esta experiencia. Cuando Jesús en la eucaristía dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será entregada por ustedes, que será derramada por ustedes, y el que coma de este cuerpo y beba de mi sangre tendrá vida eterna, nos hace una invitación a cada uno de nosotros a asumir, a asimilar estos misterios trascendentales que para nuestra vida como humanos, aunque no entendamos, aunque no la podamos asumir y entender y comprender y científicamente tampoco podamos comprobar, nosotros podemos experimentar posteriormente una vida eterna gracias a ese regalo que nuestro Señor Jesucristo nos da. Por eso estamos invitados a ser servidores en el sacerdocio común de los fieles que cada uno de nosotros tenemos. A vivir y a experimentar el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que ofrece ese sacrificio en el sacramento de la eucaristía. Vivamos esta experiencia de encuentro con el Señor. Y hoy quiero invitar a todos ustedes a orar por nuestro seminario. Hoy está de fiesta el Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino en el Táchira, Venezuela. Y allí nosotros tenemos una iglesia que está dedicada a este, a Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Un saludo a todos los seminaristas y sacerdotes de nuestro seminario, de nuestra diócesis de San Cristóbal. La bendición para todos ustedes del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!